Estás caminando en Zurich, en la Van Hofstraße, o como se pronuncia, que sería la calle de los trenes, algo así, porque acá pasan, hay dos tranvías que vienen por esta calle, ahora voy a salir a, no sé dónde voy a salir, porque acá es todo así, prueba y error, cuando bajé en la estación de trenes principal, obviamente salí para el otro lado cuando tenía que salir, viste, estate ti, suerte para ti, salí para el otro lado, ni siquiera eso, viste, a ver, el señor con la jovencita, el tranvía le pegó un bocinazo, dale, muevete, le dijo, el señor anda en un autito inmenso, está lindo el día, no hace calor, sofocante, pero está lindo, para andar de corto, a ver, acá andan de corto y remera, porque acá están acostumbrados a que haga 40, bajo cero, yo, así como estoy, estoy bien, tal vez la remera maga corta, ya como última alternativa, pero no, no, está bárbaro, el solcito pega, acá, acá la sombra, el airecito está lindo, ahora voy a caminar un rato, para llegar hasta donde tengo que ir, esto es muy caro, acá sí que hay que ahorrar plata, mientras el cuerpo aguante, vamos a caminar, obviamente estas galerías no son para nosotros, no es para nuestra economía, mirá, cuidado, estás en control de pasaporte, todo para entrar ahí, mínimo de tarjeta Mastercard, ni negra, Mastercard agujero negro, qué lindo, bueno, espero llegar pronto, porque se me está secando la boca, tengo una sed, Gracias. Gracias.